Vaya por dios, esto es un problema 21 de pin, madre mía Miguel, están bajando Va a hacer spawn el respawn Hold my drone, hold my drone Dime si va alguien para agujero ese de mierda que han hecho Voy, voy, voy No veo, te lo han roto Me lo han roto, uh, es un problema A la mierda, se jodió el rush Uff, yo lesion, tu vaya flick le he metido Vale Vale, pues calma Calmoce, calmoce Vamos a jugar tranquilitos Vamos a ayudarte Let's play on big, guys No vale, top, no vale Hay uno detrás del quads ¿Puedes dronear aquí, David? Y entro Si me droneas este lado, te entro No, no voy a dar drones No, vale, pues me meto No hay nadie Podéis entrar ¿Está plantando? Van, van, van Van, van Bueno Ahí sí, piscito ¿El qué? Mírame el drone Acaba de pasar Jagger por ahí a la derecha A main No, me ha rompido Sí, está, no, te acabo de romper Ahí Hostia, ¿se ha respawneado mal? Se ha rejiripollas Bueno, no pasa nada Entramos por ahí Me cago en Soy buenísimo, tío Es que soy muy bueno, manch ¿Dónde está el Jagger? Ahí De falla Lástima Bueno, ya maté a caída Ahora no te hizo Que se meten Que se meten Uy, ese flick Detrás de la van Blanca Déjame un drone si quieres Porque no hay nada Están mirándole amarillas Pero circulares Ah, que son tres Que eran dos Sube uno Por el caracol Un poco loco el equipo Sí, muy agresivo Muy, muy, muy agresivo Sí Sube uno circulares One Spiral Dentro de Spiral Están los dos mirando lo mismo Se ha bajado Se ha bajado CCTV uno Sonar un power Al cadáver Vale, buena Buen juego vertical Yo creo que vais a poder Intentar plantar Yo creo que vais a poder intentar plantar One CCTV Está en la puerta De la entrada En plan Está ahí Ah, droneando Te digo Hay uno en CCTV 100% Y el otro es que no son más Pipes Tuberías Vale, muerto El de tuberías He's going to plant Back, back, van Sí, back, van Ah, qué buena, tío Qué bonito Buen Me la voy a jugar Que flipas, eh Tres rusos con Amaru, tío Es que Me va a escoger y pollas Este Son los típicos que criticas Este no va a salir Este pavo es oro ¿Qué hace? Míralo Ahí hay A ver, espera Sí, hay uno que te va para Arriba, del todo Vale, ya Está arriba Vale Si quieres te mira a ver si te pillas la espada Buf, me ha encerrado esto No aparece Vale Me mata en cortas La era Que hace ahí el mute Ella Ella Estaba Going inside I don't know Where he is Está brutal He llevado a dos Uno reforzando El kite reforzando Creo que es You can bridge I kill kite ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo cap cantas conmigo? En tubos, tubos Pipes 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 Sube Amarillo Nada, muerto Nada, tío Que pasen Que pasen por caja Que juego más agresivo estamos haciendo Como me gusta Además son partidas cortas Que es lo que mola Ese respawn lo llevas haciendo dos años Ya, casi nunca matan uno Pero es que es tan seguro Que es que no cuesta nada hacerlo Y si suena la flauta La verdad es que juego muy metódico Juego siempre bastante igual A veces voy cambiando Ahora por ejemplo En café no estoy yo Si atacando a cocina Estoy cambiando Estoy jugando Jackal Entrando por Tula Que no Es algo que no suelo hacer nunca Joder En serio Me vas a hacer este rappel, tío Puta madre ¿Dónde tienes el dron? Oh, me va Y tengo que flipas, tío Mira este Que cochinote Claro, cero arriba en café Ahora lo estoy cambiando De vez en cuando cambio Esa cara que juego mucho Espera lo mata Spiral creo I think spiral one I hear one In spiral Yeah, top, top spiral In the Mosheedron Lo tienes ahí arriba ya, David Ahí justo Spiral, top spiral, guys The last one Ay, a la derecha lo tienes Vale, cerrado Bueno, pues hazte el GG Y se acabó Claro, los ataques Siempre es que míos Funcionan muy bien No tenéis encerrado No tenéis encerrado No sé que la lib está muy loca Cuidado que igual te... Sí Para que igual te engañas Ahí está Te iba a engañar Bien leído, bien leído Bueno, no puedo gs Muy rápido Ah, GG Para el posito Bueno, pues Quédate bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!